¿Qué tal? Muy buenas noches. Seguimos con ese anticiclón que nos está dejando unas jornadas, una Navidad muy poco blanca y más bien soleada. De hecho, hemos despedido, estamos despidiendo hace apenas unas horas ese atardecer que veíamos con esos cielos despejados. Así lo despedimos en nuestra comunidad esta jornada de viernes y nos acercamos a un fin de semana en el que sí que vamos a tener cambios. Vamos a echar un vistazo a la imagen, a esa secuencia del satélite Meteosat. Veíamos los cielos despejados en todo el territorio peninsular, esas plumas, esas nieblas matinales que sí quedaban siendo más persistentes en algunos puntos de la meseta norte, pero sobre todo esos cielos que prácticamente han estado despejados en la península y sí el frente nuboso que cubría un poquito más los cielos en el tercio norte peninsular, dejando algunas precipitaciones en puntos del Cantábrico, sobre todo en la parte más oriental. Pero lo que decimos, una situación muy tranquila. La borrasca está situada hacia el norte, ese sistema de bajas presiones. Ha dejado esos cielos más cubiertos en nuestro tercio norte peninsular. Se va a ir desplazando, esas bajas presiones se van a ir desplazando hacia el este en los próximos días a lo largo del fin de semana y sí que vamos a tener alguna repercusión en puntos del interior peninsular, pero eso lo veremos después. Vamos primero hoy a ver cuáles han sido los registros, porque las temperaturas máximas han subido ligeramente respecto a ayer. Hemos tenido valores bastante elevados en puntos de la sierra, como por ejemplo en esas localidades cercanas a la sierra, como en Alpedrete, 14 grados ha sido la máxima más elevada junto con la de Pelayos de la presa. Y en cambio hacia el sur, pues los termómetros ligeramente por debajo. En Aranjuez se han quedado en 13 grados lo mismo que en la capital, pero hemos tenido, como digo, valores muy suaves en esta jornada de viernes. Ese ambiente soleado, perfecto para disfrutar al aire libre. Y ya mañana entramos en el fin de semana, decía que llegan el territorio peninsular, los cielos de nuevo más cubiertos por ese sistema de bajas presiones que decía que está situado hacia el norte, hacia las Islas Británicas, desplazándose hacia el este. Pues mañana esos cielos más cubiertos de nuevo en el tercio norte. Las lluvias empezarán desde la parte del noreste, el área más bien, donde pueden ser persistentes en la parte del Cantábrico Oriental. Y el frente va a ir acercándose hacia el noroeste peninsular. Durante la tarde ya seguramente acabará alcanzando con esas precipitaciones, pero de forma más débil también a la zona de Galicia, noroeste de Castilla y León y el entorno del sistema ibérico. Pero ya decimos que van a ser más persistentes en la parte más oriental del Cantábrico, además con esas ráfagas fuertes de viento de poniente. En los Pirineos, cota de nieve entre 1.100 y 1.400 metros mañana. Las nieblas, no solo en puntos del interior, se van a producir a primeras horas. También pueden volver a ser persistentes en algunas zonas de la meseta norte. Y en el resto, ambiente muy poco nuboso, como vemos, y con temperaturas que ganan algún grado en la zona del Mediterráneo, donde a primeras horas en el archipiélago Balear sí que pueden tener alguna precipitación dispersa, pero van a subir, como decimos, en el área mediterránea. Y en cambio van a perder algún grado en Canarias, donde van a tener una jornada muy soleada. Y para saber lo que va a ocurrir en los próximos días, decía que llegan cambios, pero más de cara al domingo. Vemos el mapa isobárico de lo que está previsto que ocurra durante la jornada dominical. Lo que decía el sistema de bajas presiones, situado hacia el noreste, pues va a volver a dejar los cielos cubiertos más en el norte, pero va a acabar alcanzando también con precipitaciones, y es lo que nos va a tocar a nosotros. En el interior peninsular y además con más frío. Así que nos esperan los siguientes días, ya de cara al domingo, vemos el avance de previsión. Son esos chubascos que en general va a haber más probabilidad hacia el norte, en puntos de la sierra. Irían remitiendo de cara a la tarde, seguramente van a ser chubascos muy dispersos. Y eso sí, la cota de nieve baja hasta los 900 metros y los termómetros también van a ir descendiendo. Así que durante el domingo veremos nieve en la sierra de nuevo. Para el lunes decimos adiós a las precipitaciones, pero siguen bajando los termómetros. Heladas débiles en muchos puntos, sobre todo las mínimas estos próximos días, van a ir descendiendo. Va a ocurrir lo mismo el martes. Las máximas apenas sufren cambios, pero ya las mínimas van a tener valores por debajo de los 0 grados en muchos puntos de la comunidad. Y eso sí, seguiremos con el mismo ambiente soleado. Nos espera un anticiclón para la próxima semana. Así que lo que vamos a tener va a ser el domingo lluvias, después ambiente más soleado, anticiclónico durante la próxima semana, una despedida de año con sol, pero con temperaturas ya muy frías. Vamos a empezar con esa tónica típica de invierno. Y decía que las navidades no están siendo muy blancas porque estamos con ese anticiclón que apenas ha cubierto un poco los cielos y muchos querrían que nevara un poco más para poder hacer snowboard, pero nada es imposible porque pueden irse hasta el desierto, como han hecho estas personas. Han ido a Navidia para disfrutar del sunboarding en uno de los desiertos. ¡Gracias! ¡Gracias!